Tenemos aproximadamente más de 3.500 mujeres en el municipio de Puerto Rico. El gobierno de la ciudad también va a garantizar los servicios y los titulares de las áreas y los jefes de departamento y directores pues tendrán que ver la manera de cómo garantizar los servicios que tenemos que proveer por parte del municipio.